Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Quiero reglar lo que hice malo y quédate a adaptarle Déjame hacerte lo que pienso, déjame ensoñarte Yo sé que al final, a mí no me olvidaste siquiera un poco Al final, baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Tanto y seca, vamos a darle que estoy prendida como light Me corté en el tiempo y me voy a bajarle Pa' que te la voy a hacer como equivocarle Si no te pa' mí, que yo tiempo detrás de ti Pa' que termine así, si puedes terminar aquí Si dices, uh, nana, eh, eh, tú sabes mejor de lo que te ve, eh Baby, una y otra vez Déjame hacerte lo que imaginé contigo Quiero reglar lo que hice malo y quédate a adaptarle Déjame hacerte lo que pienso, déjame enseñarte Y dice Se parece a tu de mami que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Ni lo albobo, ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dime que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, Barbie Pa' hacértelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haciste a ti Te mostraste en la jeepa y no tenía pa'n ti Solo te engañas Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo cueldo conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Toda la que sabe sacarla Y vine pa' rescatarla So catarla So nasty Yo No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo, 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 lo siento bebé No trates de enamorarme Yo no te abocuro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me aboro Lo siento bebé No trates de enamorarme Yo no te abocuro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te quedé ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes unirte ante mí ¿Cuál de tus caras me hablas? A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón, se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si así no sé desde que te conocí Bájale a tu gritaera Mira que no me como a cualquiera Me estoy en ese flow de esa fajera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta en la tercera Si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas Si quieres me engañas Si te cobras todo lo malo que hice contigo No me metas insani No conozco tu maña Por un par de culitos No hagas el talido Discúlpame Por ser como soy Acéptame Dicen que me odias Pero sé que me amas Si soy el error Soy el que más te encantas Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón, se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si así no será lo que te conocí No hay relaciones No quiero más tesoros Porque me triste y quien me tiene sin correo Y me conoce mamá Y los a colomba, perra y Miami Y la chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la guerra Que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Yando, 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 yando Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos, tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por la tontería que no importaba, que aunque tuviera yo la razón igual te la daba, a que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando, nada me está doliendo. Me aumentaré en el sueldo, canto cuando me baño, no hay otoño ni invierno, primavera todo el año, saliendo a los vecinos. Ya no hay pa' lo que hable, desde que tú te has ido, me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Recuerdo esa canción que tanto te gustaba, recuerdo cada noche como la cantabas, recuerdo que te vi se paralizó el mundo y en un segundo encontré tu voz. Ay, qué fácil, si nos fueron quince años, que fue así nos volvimos dos extraños, y ahora que tú no estás recuerdo tu canción. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, y aunque hoy estemos tan lejos sigo escuchando tu voz. Quisiera darte la mano y poder gritar que te amo, mi vida yo te prometo que aún está vivo este amor, regresa ya por favor. Yo te prometo que no es casualidad, volvernos a encontrar, donde siempre tú sabes dónde, tú y yo tenemos que hablar, volvamos a empezar, que un amor de verdad no rompe. Tomando flores pa' que adornes tu casa, dime qué pasa, si hoy nos vamos juntito, y que esta noche se abra haciendo recuerdo bonito, yeah. Tomando flores pa' que adornes tu casa, y nada reemplazo, un amor tan infinito, que si la vida se pasa, pase estando juntito. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, y aunque hoy estemos tan lejos sigo escuchando tu voz. Quisiera darte la mano y poder gritar que te amo, mi vida yo te prometo que aún está vivo este amor. Recuerdo que yo lo conocí, bailando, con cada mentira me fui enamorando, y bajo la luna llena fue que me hizo suya, fui suya. Eso lo que pasa por hacer de buena, hombre, como que el que no valen la pena, tienen que saber que si me fui fue culpa suya, fue suya. No voy a quedarme llorando sola, amiga, ponme esa rola, que nos vamos a beber. Palma de amores, que quiera con canciones, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir. Palma de amores, toma pa' que no llores, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir. Rato inmundo, animal rastrero, para contar lo malo que me hiciste me faltan dedos. Yo sé que revivir lo muerto no se puede, y el que no la palo pues la bebe. Hoy es noche de entierro, sírvame dos tragos sin hielo, algo que caliente hasta frío que dejaste, algo que me cure todo lo que me dañaste, baby. Hoy es noche de entierro, sírvame dos tragos sin hielo, algo que caliente hasta frío, baby me dejaste un vacío. Pa' 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 palma de amores, que quiera con canciones, que yo por él ya no voy a sufrir. Baby, yo no estoy pa' mal, no le dejo a lo, aunque tú me mires y yo me siento mejor, que cuando yo te tire tú vuestras para mí, eso no quiere decir que yo vuestras para ti, eh. Tú sabías, solo fue ese día, aquí ninguno se dijo lo que quería, lo peor de todo es que yo no mentía, no pude esconder lo que yo sentía, eh. Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas, tú sabes cómo soy y por dónde voy. Esta noche vete conmigo, no te hagas, tú sabes lo que doy, no digas no, eh. Pocas saben lo que mereces, no se tiene lo mismo dos veces, anda sabiendo que, si me voy no me verás volver. Y ahora estamos en el ring de tequila de ti, hey, ya no pienso en lo que estoy haciéndote bien, si le metes más, no, tú sabes cómo es, pero baby, estoy aquí, estoy haciéndolo, haciendo lo. Todas las horas pasan, no puedo esperar pa' verte una vez más, me matando por un rato, un rato más, yo ya no puedo esperar. Que el mundo me llama y solo quiero ganguear, y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar, me gustaría tenerte, frecuente, pagar el amor, no pasar por mi manta. Quiero que te pegas lento, quiero que en la pista baile, me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libre pa' enrolar, el chofer afuera por si a vos se da, se da. Tú y yo, en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo, en una nota, que desampoca, palentando a ver si se da. Tú y yo, en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo, en una nota, que desampoca, palentando a ver si se da. Y yo no pongo, pero contigo me elevo, los dos peleando, sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube, suena arriba, que aquí no llega ni duele. Pero ella no verme, siempre está aquí va, lo que más indica siempre está activa, mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y de ti quiero más. Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila, tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila, y esto no termina. Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila, tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila, pero la mía está en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo, en una nota, que desampoca, palentando a ver si se da. Yeah, 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 yeah. La llora es fina pero le gusta al mafioso, si está con alguien es porque es muy poderoso, no le gustan los gángster falsos, está muy dura pa' tener atrasos. Mil sellos cargas en el pasaporte, tan simba que ya no hay quien la soporte, tiene su ganga, tiene su corte, y la respetan todos y todos de sur a norte. Ah, ay, mamá, shigidi, ah, na kufa hoy, wikidi, ah, ay, mamá, shigidi, conki, fire, moto, liquidi. Ay bathtub de teteman. Oh, mamá, teteman. Qué problema mitaje? Oh, mamá teteman. Memat el la curiosidad. Oh, mamá teteman. Deje lo que tengo hay atrás. Oh, mamá teteman. Un choque de electricidad. Oh, mamá teteman. Tipo, tipo, tetema. Oh, mamá tetema. Hay家 de un detetema. Oh, mamá teteman. Sugar chini tetema. Oh mama tetema Tete, 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 tete ma Tani kama umepigua shoti Tetema, pipe miganisho ya roboti Tetema, ukutani hadi kwenye kochi Tetema, mwenye giza mama shika tochi Katoka kamenoga, oh mama Nakapandizi zabukova, oh mama Nakapandisha boda boda, oh mama Nakichoka kuchumumboga, oh mama Ey ma, kerika etaa Segura lewe no mapasar Ey ma, shishike hase Hoy te la exploto Ay, yo tengo tetema Oh mama tetema Que problema mi vae Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema De ver lo que tengo allá atrás Oh mama tetema Un show que es la electricidad Oh mama tetema Tipo chimpo tetema Oh mama tetema Ay, yo tengo tetema Oh mama tetema Shouka chini tetema Oh mama tetema Oh mama, oh, 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 oh No se lo que piensas Me tienes dando vueltas, te vas y regresas, me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal y te quiero probar, de nuevo Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, te vi y volví a acabar conmigo Si ya te había olvidado, no me explico Esta locura que al verte me da, que me da, que me da, que me da Si ya estaba bien, ma' que te fijaste, te había acostumbrado A la vida sin ti, así suena el ser, pienso que llamaste Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da, que me da Estás en otra viga, mami no te falta que lo diga Mami no te falta que lo diga Ey, nos volvimos locos, locos Hice así Te vi, ahí, brillaba mis ojos la más bella entre tus amigos ¿Yo? Ey, me llaman, me llaman Por ti, Santi, debo hacer algo loco y atrevido para estar contigo Así Ey, mírame Ahí, así, te mueve sugiriendo lo que yo podría hacer contigo Contigo, 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 catumbres Rompí, por fin, casarte con mis tragos, ojalá que te pongas rápido Catioso De pronto tu mango se ha perdido en mi vestido, pero un poquito escuchado por detrás Te digo tranquila, al mismo tiempo te sonrío y es que quiero más, te quiero para más Ahora estoy sudando, porque me tienes bailando más cerquita, más pegada, más acá Yo no sé que estás más dura, sin tu curva o esta cosa, que me crece, que me crece y quiero más Bésame, aquí en la boca, bésame, aquí en el cuello Bésame, me vuelvo loca, no es culpa del trago, solo fue una copa Bésame, en otro lado, bésame, en solitario Bésame, de aquí a la luna, hasta tu cuarto Ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos Esto es tan diferente, existe el riesgo de enamorarnos Ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos Esto es tan diferente, existe el riesgo de enamorarnos Vámonos Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero ahorita no me imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir, y como dos niños chicos Te empiezan a salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 say tú como dirías lo vasco Si quieres te lo digo en portugués, lo vaso de vosé Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos, te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte Niño, cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Sobre cero al fiel, contigo impresioné El team me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazas timolé, te juro que volé Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gustan no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Era todo rey fel, que eso está muy bien Buena mullete, me parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí Lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Ahí está, ahí estoy Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy Y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mi muchachas Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a mi guardero Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Oh, 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 oh Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Con sentida Con mi antojo Estoy comprometida De mi sed Sé que soy Una Tiene Luminosa Che Nacido Con las doñas La fe Pa' mi muchacha La que siempre responde La que no pregunta Ni le cae en dos Pa' la que saben cómo son Y no le cabe Que le den indicaciones Ey Tú no nos conoces Así que no hables de nosotras No eres más que uno Que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta a ti Pues pa' mi me sobra No vas a poner más A todas en contra Una mujer tan dura como yo Como yo Como yo La que me enseñó Todo este flow Es la cuaracha Che Che No te gusta Tranquila Te Que Me puse a pensarte Di que no debí Pero Baby No me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol Con lo que siento No debí extrañarte En este momento Lo digo Que me mata El arrepentimiento Que Tus besos no se me olvidan Esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Yo sé que no llevo Pero cuando me llevo Miro las fotografías Esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Quiero verte de nuevo Yo sé que no llevo Es una voz Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Oh 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 No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Así ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Ganas sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo una vida Tengo tentada No era La 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 Desde que te pedí no debo de extrañarte Yeah Yo te di mi vida y me la regresaste Yeah Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir Y te recordé Me di un par de tragos Creo que me pasé Como estaba solo Cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que esas no son horas Jugadita La energía no miente El cinto no falla mal Deja de que fluya No seas tan alerta De ti sediento Y tú me tienes agasta Ese talento Va a cámara lenta Me tiene la cabeza mal Estoy delirando Con lo linda que estás De mi estás atenta Te tengo detectada Y me conoces Yo no estoy pa' inventar Me tiene la cabeza mal Ella son tres y yo ando con los míos Hoy hay guayeta Perreo encendido Pique su mirada La tapa está palido Quiere hacer mal Dale como un bandido Ella y sus amigas son poderosas Cuando llega a to' la gata Se ponen celosas Domingo de yate con mi moza Baby, con ese bikini Te ves hermosa Ey, quita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto a fan esa gotita Cada tiempo Que he roto corazones Sin quererlo Y que muchas veces No he llegado a tiempo Para pedir perdón Perdón, 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 perdón Y te adelanto de una vez Por si vuelve a suceder Yo soy malo para ti Tú muy buena para mí Aunque sepas que yo no te merezco Te quiero Yo soy malo para ti Tú muy buena para mí Aunque sepas que yo no te merezco Te quiero Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quítame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Vení, 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 vení Vení, dame un poco Un poco Me entiende como fanpea What the fuck Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Vení, dame un poco Un poco Me entiende como fanpea What the fuck Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos Y contigo bailar Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo loco Loco es tú a mí Pero aún así Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo loco es tú a mí Pero aún así Pero aún así Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo el carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Y nadie está como un niño pa' la escuela Como pegueno marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Como animales de zoológico El instinto sí que nos gana No, no, me quiero controlar Cuando empiezo no puedo parar Yo no sé si quieres novio o no Y la verdad me vale un rabano No, no, me quiero controlar Ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso pa' mí, ay, no es poca cosa Baile pegadito, beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno Yeah Te hago mal pero qué bueno Cuando lo hacemos Yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual Y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno Tu veneno Yeah Te hago mal pero qué bueno Que lo hacemos Yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual Y extrañas cuando No, 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 no. Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante va feliz Ya tu cielo no es tariz Mami dime con quién Me está pasando la hora Dime quién te devora Málame el del corazón Mi de corazón Traño el sabor de tu boca Yeah Yeah Te extraño el sabor de tu boca, eh, te extraño el sabor de tu boca Te extraño tu olor de la casa, y tu buen café en mi taza Te extraño la brisa, cuando brilla la ventana Pero ya no tengo que la abra, ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa, y aunque esté 100 grados Siempre llovo en la terraza, lo que hago es buscarte Vamos por todas partes, intentamos llenar lo que te llevaste y ahora quién me salva a mí Dime quién me quita los días grises, que no es imagen que el cielo te grise Quería arreglarlos pero nos quise baby Oooo Oooo Los... Luna y el, niño, dime la mitad, dime la mitad Te gusta, yo lo sé, pero no lo quieres decir Si te atreves y me hablas claro, yo me pongo pa' ti Hay palabras que no me has dicho, pero tú solo dicen todito Que no pasa nada, es un delito, a ti nunca te dejan brito Porque contigo quiero todo, nada, todo, nada Y quédate conmigo, ya que lo es malo Hay palabras que no me has dicho, pero tú solo dicen todito Porque contigo quiero todo, nada Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar agrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si anda, se acompaña o anda sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Que me duela que me tenga su odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un melodio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Ando por ahí Con los de siempre en flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra, baby Y ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre en flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre en flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo perdí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram Para mí es un castigo, hacerte tanto y tanto Y no poder estar contigo, otro día no aguanto Para mí es un castigo, imaginar que te ves en otros labios Y de pensar que duermas en otros brazos, mi corazón está en pedazos Y es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte, olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte, olvidarte no consigo Eres mi debilidad, ya, 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 ya En la cama una delincuente, mami, me gusta cuando eres desobediente, mami, ya Pones carita de inocente, ya, pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente, mami Pórtate mal que tú eres mala, lo haces con él y sabes que no me iguala Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala El caso un ángel, por eso te da ala Y estoy yo en el jardín del edén Dame todas las cositas que deseas por ti En el panty ferragamo y el brasier del chanel No voy a la iglesia, pero te ve y digo, amén En la, en la, en la, en la, en la borrachera Voy a verte pa' que contigo bebiera La pala te subiera, la llamada en espera Cuando estás conmigo, baby, no lo voy Y por eso es que te celan Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo No acabamos si lo hacemos en vivo Tú te fuiste desde entonces, mami Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría, ah Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añago Que alguien te tapice Fue el auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida Tu mejor rumor Tu mejor rumor ¿En serio? No. 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 Yo no quiero echar y yo Un pasado de el mar y yo Se acabó todo el dolor Ya me aburré tu fantasía Mi coro cambió de canción Porque esa ya se la sabía Escucha bien, esta fue la última vez Que aguanto una inmadurez, baby Todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad De gastarme los labios Sin amar Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mí y no lloro por nadie Saldando la luz ya hasta que salga el sol Esta noche tú vas a olvidarme No sé para ti, no vengas a llorarme Rirmo la puerta, quien quiera al lugar Que pase, que pase Otra noche sin ti Otra noche sin ti No me ganaré tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otro día que me despierto Y en mi cama no estás Dime de qué me sirve el cash Si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te nombra Bájale al orgullo, quiero verte Detente Loco, tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente Pero los cobardes también siente Tengo que aceptar la realidad de no tenerte Nunca pensé que me llegara un oponente El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al fin no animo Soy humana y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta A punta si nunca te tienta un pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda bebé dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal a ti Si hubiera sido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Conocí a una señora en la ciudad de Puerto Rey Desde 37 y parecía 26 Ya estoy caminando al paseo del vuelo de tu bato Y mi carnalo se me alteres Tranquilo güey Es peor que lo por conocer que por conocido Señora le doy medicamentos y la cuido Yo quiero llegar a ser tu amante preferido Y es debido a que su equipado se ve chido Activa, activa, activa Activa la cuota que yo meto a los muchachos Yo quiero saber si tú me cachas Si tienes marido entonces hay que ponerle cacho Hacemos lo que vayamos a hacer y después te despacho Y de Monterrey por la institución federal Que ricos los mexicanos de la capital Señora si los españoles gustan a mí me va a cambiar Ponga me lacrimito que no me quiero pelar No, 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 no Me hace ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada, de nada me hace ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pegar. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso con carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, te tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugarte con la carta que no era ya era tu jueguito ni lo viste ese jodio. Radio, 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 radio. El tiempo volando se va. Hoy te tengo pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Yeah. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Ronke, 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 ronkeándome. Ese es el que te va seduciéndome. Bailándome, yo digo controlándome. Me juega con la pesta devorándome, manipulándome. Baila lento, lento, tú tienes talento. Entremos en calor. Y es que cuando te siento, se me acelera el corazón. Cuando estamos solos, tú y yo. Ese es mi niña, cualquiera se encariña. De lejito me guiña, varias le tienen riña. Ese es mi niña, cualquiera se encariña. Vele y tú me guiña, varias le tienen riña Se siente rico bailar contigo en lo oscuro Yo lo abrazó duro y al oído le murmuro Todo lento, no me apresuro Me da un beso y me desfiguro Tú eres la reina de mi ejedrez, pa' mí dale otra vez Bendita sea tu desnudez, tú me provocas cuando te alocas Déjame darte un masaje para quitarte el estrés Y si está fuera, la primera vez Cuando bailamos contra la pared Y si está fuera, la última vez Tú y yo bailando sin ella en él Siento que fuera, la primera vez Que nos tocamos y tuvimos sex Tú tan callada, llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Del hotel, del hotel Hoy soy tu niña, cuidado que te encariñe Desde lejos me guiña, haciendo una coisinha Hoy es el sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el monciélago La madre del que hoy no veo, hoy me emborracho Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh de colección, otro te convidamos en el show, hoy tengo mala intención. La tina llegué, la tina llegué, la tina llegué, la tina llegué, esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayó del foco, yo solo sé qué montaron. La tina llegué, 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 todo el mundo, everybody, estamos floras pa' fari, está perfecto ese body, mami tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, DJ no le baje, póngala de tego y de daddy. No me importa lo que de mí se diga, que usted se humille, que yo vivo la mía, que solo una disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y otra no llega, bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días, y prendemos, que la noche explote y explote la trepa, usando la trepa, cantando, el coro que dice la loda que tiene, que tiene la hora, todo el mundo bebiendo. Me bailamos pa' la cerca, todo el mundo en pastillas, en la discoteca. Me bailamos pa' la cerca, todo el mundo en pastillas, en la discoteca. oo t usu están có accompagn T Gus Botella, tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borrachos Las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Prima al partido querida Todas mis pedas Marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen que ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la necesitas Para que no tengas que Darle una canción como esta Paz Aplausos Aplausos